La ceremonia de la entrega de los trofeos, de la entrega de esta gananciada copa para lo que trabaja cada equipo de fútbol, siempre para ganar, siempre para triunfar, y el Rey Midas es un ganador siempre. Lo veía en algunas tomas de fotografías, en un evento que hubo aquí en la ciudad de Querétaro, incluso hice una publicación en mi Facebook personal, era un hombre con una mirada de ganador, de triunfador, de zorro. Al final de cuentas, con un colmillo bien retorcido, a veces se pierde, él no logró ganar, era aquel torreo donde tomó al equipo de los Gallos Blancos de Querétaro, de capa caída, cuando cesaron a Nacho Ambriz, y lo toma el equipo de los Gallos Blancos de Querétaro, Víctor Manuel Bucetín, de ahí se vinieron cosas interesantes para estos Gallos Blancos de Querétaro, pero la mirada de Bucetín, la sobriedad, y el día de hoy, la intensidad con la que vivió este partido, Alfredo Maldonado, creo que le da un justo y merecido triunfo, y un título más, en saber ahora, en la Copa MX, y qué mejor, en este estado de Corregidor. Alfredo Maldonado, la Copa de Querétaro, la Copa de Querétaro, los impuestos de los Santos, de ser en el año, al equipo de los Gallos, la Copa de Querétaro, el equipo de los Gallos, es cumplido, y recibido como campeón, en este topeo, comienzan los paros, deliciosos de la Copa de Querétaro. Gallos Blancos, campeón de Copa MX, en nuestro balompié nacional, felicidades Gallos, estos son los campeones, felicidades Gallos Blancos. Y han bañado y derribado, los directivos de la Copa MX, me parece que también Víctor Manuel Bucetín, de nuestro comando, Mauricio Patacomcy, cuando el estado de Corregidor, se crea de juegos artificiales, esta algarabía, en este festejo, que no se ha movido absolutamente en nadie, en las ciudades, Mauricio, porque es...